¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de Google del canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el nuevo Wells que tendremos en la cuarta temporada de The Flash. Ya es el tercer video que hago hablando sobre este nuevo Wells. Va saliendo información nueva de vez en cuando, así que bueno, como ya saben, yo siempre lo quiero tener en el canal y quiero que ustedes estén informados. Andrew Kreisberg tuvo una entrevista con Entertainment Weekly y dio detalles muy pero muy interesantes que ahora en un momento os lo vamos a comentar. Pero antes, quiero recordarles que en el video que les subí el otro día les dije que iba a seguir haciendo otras preguntas y respuestas. Y les dije que me dejen sus preguntas en Twitter con el hashtag Adrián95Responde. No lo hicieron, así que bueno, les recuerdo en este video que lo hagan. Hashtag Adrián95Responde por Twitter porque va a venir otro Preguntas y Respuestas. Quiero subir mínimo dos más antes de que vuelvan las series en un mes y siete días exactamente. Estoy grabando este video 3 de septiembre. No sé si lo voy a subir hoy o mañana, pero bueno, ustedes ya habrán visto eso. Y bueno gente, pregúntenme lo que quieran. Este Preguntas y Respuestas nuevo no va a ser solo de Flash o Arrow. Va a ser también sobre Legends o Tomorrow Supergirl. Lo que ustedes quieran. Pregúntenme cosas de Marvel también, cosas de DC. Si quieren alguna pregunta personal pueden hacerla, pero que no sea tan personal. Ustedes ya saben hasta dónde pueden ir, ¿ok? Así que bueno, tenemos nueva info sobre el nuevo Wells. Miren, ya estoy un poco reventado. Ya quiero saber qué versión vamos a tener de este Wells. Ya hice un video hablando sobre que Tom Cavanagh había dado unas declaraciones sobre el nuevo Wells. Y el primer video que hice fue sobre las imágenes que se habían filtrado del tercer episodio. Donde aparentemente veíamos a este nuevo Wells junto a Barry y junto a Cisco. Estaban caminando por las calles. Así que bueno, dicho todo esto, ¡empecemos! El productor ejecutivo de la serie de The Flash, Andrew Kreisberg, tiene para decir lo siguiente. Lo cito. Le preguntaron si sabía qué versión de Wells estará en la cuarta temporada de Flash. Y Andrew responde. Inicialmente es un regreso de Wells de Tierra 2. Aunque puedo adelantar que Harry no será el único Wells que veremos en esta temporada. Mientras tanto, Harry estará luchando por encontrar su propio lugar. Es un genio y su hija está a salvo. Ella es Flash en Tierra 3. Y Harry es una de esas personas que se da cuenta que no tiene una vida. Así que la cuarta temporada, para Harry, es realmente darse cuenta de lo que está perdiendo en su vida. Y qué es lo que necesita para convertirse en una persona mejor y más completa. En esta temporada, Harry se encontrará en un viaje emocional bastante épico. Que estará vinculado con el plan de The Thinker, alias Clifford Abow, el villano de la cuarta temporada. Así que bueno gente, ahí tienen las declaraciones que dio Andrew Kreisberg sobre el nuevo Wells de esta cuarta temporada de The Flash. Empezando, ya podemos confirmar que Harry estará al inicio de la temporada. Pudimos ver al final de la tercera temporada que Barry le pidió a Harry que se quede por un tiempo. Y Harry le dijo que sí, que haría cualquier cosa por él. Andrew también dice que Harry estará luchando por encontrar su propio lugar. Es un genio y su hija está a salvo y es Flash en Tierra 3. Ahora, esto es muy interesante también. Porque a ver, sabemos que Jesse Quick se fue a Tierra 3 cuando Jay Garrick tomó el lugar de Wally West en la Speed Force. Ya que Tierra 2 no necesitaba mucha protección. Porque cuando necesitaba protección Tierra 2 era cuando estaba Zoom. Pero cuando Zoom fue derrotado, el crimen bajó. Por lo tanto, ella se fue a Tierra 3 a protegerla. Porque sin la ayuda de Jay Garrick en esa tierra, los criminales harían cualquier cosa. Por esa razón, Jesse Quick se fue a Tierra 3. Porque no tenía un Flash. Actualmente, Jay Garrick estaba en la Speed Force. Una vez que Jay Garrick salió de la Speed Force en el final de la tercera temporada. Todos asumimos de que Jesse iba a volver a Tierra 2 o a Tierra 1 junto a Wally. Ya que todos decimos, Jay Garrick está fuera de la Speed Force. Así que bueno, va a volver a Tierra 3. Pero al parecer no. Jesse Quick se quedará en Tierra 3. No volverá ni a Tierra 2 ni a Tierra 1 por el momento. Y acá pueden haber pasado dos cosas. Primero, es que Jay Garrick se haya quedado en Tierra 1 por un tiempo. O es posible que haya vuelto a Tierra 3. Pero es posible que se haya retirado por un tiempo. Ya que es un velocista bastante veterano, ¿no? Entonces es posible que ya se haya cansado de tanto luchar contra los criminales, etc. Por esa razón, Jesse sigue en Tierra 3. Pero bueno, ya veremos cómo resulta esto cuando vuelva la cuarta temporada. Ahí es cuando vamos a tener la respuesta definitiva. Al parecer, Harry tiene problemas con sí mismo porque no encuentra su lugar en la vida. Se da cuenta de que no tiene una vida y él está intentando encontrar su lugar. Así que bueno, esto me parece que lo vamos a ver al inicio de la cuarta temporada. Antes de que Harry se vaya y entre el nuevo Wells a Tierra 1. No sabemos si el nuevo Wells será de otra Tierra. Yo me imagino que sí porque sabemos que el Wells de Tierra 1 fue asesinado por Eupard Thon en la primera temporada. El Wells de Tierra 19, alias A-Char, fue asesinado por Savitar. Quedan muchísimas versiones de Wells por investigar. Y eso es lo que vamos a ver en esta nueva temporada. Es muy posible que este Wells ya lo hayamos conocido en estas imágenes filtradas en el que yo ya hice un video hace un tiempo. ¿Cómo se llamará? No lo sabemos, ya que A-Char se llamaba Harrison Wells, pero su apodo era A-Char. Harry se llama Harrison Wells, pero su apodo es Harry. Posiblemente el nuevo Wells tenga un nuevo apodo. Acá viene lo más interesante de la entrevista. Porque Andrew Kreisberg revela que el viaje emocional de Harry estará conectado con el plan de The Thinker. El villano principal de la cuarta temporada. Así que bueno, es muy posible que The Thinker esté usándolo a Harry y lo haya alejado del Team Flash para debilitarlos. Porque The Thinker es muy posible que los haya estado vigilando por un tiempo. Sabe que este Harry Snow Wells es muy inteligente. Y es posible que lo haya alejado del Team Flash para hacer su plan maligno con más libertad. Que todavía no sabemos cuál es. Posiblemente Harry se quede en Tierra 1 y no se vaya a Tierra 2. Pero irse del Team Flash se va a ir por un tiempo. No sabemos si en el segundo o tercer episodio, pero más o menos por ahí. En el primer episodio me parece que sí lo vamos a ver a Harry. Me intriga mucho saber cuáles son los planes de The Thinker que estarán vinculados con Harry. En mi opinión va a usarlo a Harry en contra del Team Flash y lo va a manipular. Posiblemente lo manipule para crear algún tipo de tecnología o algo por el estilo que necesite The Thinker. Pero sabemos que The Thinker tendrá un compañero súper inteligente llamado The Mechanic. El mecánico que ya se confirmó hace un tiempo en esta cuarta temporada. Así que bueno, ¿por qué The Thinker necesitaría a Harry si ya tiene al mecánico? Posiblemente el mecánico no lo veamos hasta la mitad de la cuarta temporada o a partir del quinto episodio. Hasta el quinto episodio o sexto, The Thinker podría manipular a Harry para que le construya algún equipo tecnológico o algo por el estilo que necesite este villano. Cuando sea que veamos a este nuevo Wells en la cuarta temporada y no tengamos más a Harry, me imagino que no será lo último de Harry. En mi opinión no vamos a seguir viendo a Harry más adelante en la temporada. Posiblemente llegando al final de mitad de temporada o posiblemente en la segunda mitad de la temporada. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Cuáles creen que serán los planes de The Thinker para Harry Wells? ¿Creen que lo alejará del Team Flash para que le construya tecnología? Háganmelo saber ahí abajo en los comentarios. A mí me encantaría quedarme con Harry de Tierra 2, no entiendo por qué nos quieren meter a un nuevo Wells todas las temporadas. Harry es mi Wells favorito después del que vimos en la primera temporada y no entiendo por qué cada temporada quieren introducirnos a un nuevo Wells. HR no estuvo nada mal, pero Harry sigue siendo mi favorito. A mí me encantaría tener a Harry toda la temporada. Pero bueno, solo el tiempo nos dirá cuál será esta nueva versión de Wells y solo el tiempo nos dirá cuáles son los planes de The Thinker para Harry Wells. Y bueno gente, voy a ir dejando el video por acá, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor dejen su like y suscríbanse al canal si todavía no lo están. Les recuerdo dejar sus preguntas para un nuevo Preguntas y Respuestas que todavía no sé cuándo lo voy a subir. Pero bueno, en Twitter hashtag adrian95responde y de paso si me quieren seguir pueden hacerlo. Les dejo el link en la descripción del video. Al igual que el link del grupo de Facebook del canal, la página de Facebook del canal, mi Instagram y bueno, lo demás lo pueden ir a ver ahí abajo en la descripción del video. Antes de terminar con el video le quiero agradecer muchísimo a José Lizagarra y mandarle un gran saludo y un gran abrazo por ser el nuevo miembro Patreon del canal del mes de septiembre. Les recuerdo que si ustedes también quieren apoyar el canal pueden hacerlo con el link que está en la descripción de mi Patreon. Hay varias recompensas, así que bueno, pueden ir a ver mi Patreon en la descripción del video. Y bueno gente, voy a ir dejando el video por acá, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor dejen su like. Vamos a ver si podemos llegar a unos 500, ya saben que motiva muchísimo a seguir haciendo videos en YouTube. Suscríbanse si todavía no lo están, activen sus campanitas. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!